Desde niño le gustó al trabajo, lo hizo con esfuerzo, le gustó chambear Poco a poco le fue batallando y aunque fue difícil se hizo respetar Nacido en Culiacán, Sinaloa, aquí forjó su historia, les voy a contar Su familia es su motivación, sus hijas siempre están en su corazón Le gustan los carros deportivos, las 4x4 o algún Rubicón Es humilde y no le falta nada, el 100 con la plebada, así es el viejón Muy seguido escucho los consejos que siempre sus padres pudieron brindar Si todo haces con el corazón, seguro en la vida tú podrías triunfar Paso a paso lo pudo lograr, de lo que tiene orgulloso está Y aquí venimos, puro grupo selectivo, que no No es mafioso, narcotraficante, ya se ha hecho importante y es por trabajar Le gusta mucho calar la banda con su amigo Choche que es a todo dar Tiene amigos por todos lados, su sobrino también por un lado Su nombre es Osiris, no puede faltar Si apetece se da alguna vuelta por alguna alberca por el calorón Y pasar tiempo con la familia es un tipo alegre de buen corazón O se jala en alguna rancón, son también los carros su pasión Se sabe que la vida da vueltas, por por carne propia ya lo comprobó Con el tiempo ya he ido madurando, vivir o escalando y es gracias a Dios Le han pasado buenas enseñanzas, aunque hayan sido complicadas Nunca se ha rajado, siempre lo afronto Me despido, les cante un corrido para un gran amigo que es de Culiacán Es un hombre serio y distinguido, siente con la gente, no importa el lugar Me da gusto poderle cantar Es Juan Conde y a la orden estar Es Juan Conde y a la orden estar